La Facultad de Educación La Facultad de Derecho da la más cordial bienvenida a todas y todos nuestros seguidores a la sesión de conferencias de la Cátedra Extraordinaria César Sepúlveda Gutiérrez, que será moderada por la doctora Elvia Arcelia Quintana Adriano. Adelante, doctora. Pues doy la bienvenida a todos y a todas nuestros queridos colegas y sobre todo la puntualidad con que hemos venido presentándonos a través de las cuatro grandes sesiones que hicimos dentro de la Cátedra Extraordinaria, en homenaje precisamente de nuestro gran querido amigo y doctor, pero además director de la Facultad de Derecho en su momento, precisamente cuando éramos estudiantes de la carrera de Derecho, lo tuvimos a él, tuvimos la suerte de que él fuera nuestro director. Así es que vamos a iniciar esta primera presentación, maestra, por favor. Maestra, maestra, con, bien, se nos, se nos desapareció, creo. Presento yo a la doctora Inmaculada Barral, que es una académica brillante, miembro activo de la International Academy of Commercial and Consumer Law, en que es una academia integrada por profesores e investigadores de las más destacadas universidades de los cinco continentes, por no decir mundial. Es una academia que en este momento tenemos 33, 34 años reuniéndonos bianualmente. Sin embargo, por razones de la pandemia, también tuvimos que suspender la actividad presencial y realizarla también online, es decir, en línea. Hasta ahora hemos venido ininterrumpidamente preparando estudios que no solamente son para nuestras universidades, sino que hacemos llegar los resultados a grandes organismos mundiales, como es la Organización Mundial de Comercio, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y otras comisiones de trabajo de Naciones Unidas, en donde tenemos también la suerte de tener a nuestros miembros en actividades profesionales importantes. Ahora en este terreno, no solamente para nuestras universidades, sino a nivel mundial, para los organismos, en beneficio de toda la población que nos aqueja en este momento esta pandemia. Dicho esto, dejo en uso de la palabra a la doctora Inmaculada Barral de la Universidad de Barcelona, a quien le dejo el uso del micrófono. Adelante, doctora. Buenos días, tardes para mí a todos. Realmente es un placer poder compartir esta jornada de la Cátedra César Sepúlveda y recibir en su momento la invitación, la amable invitación de la doctora Quintana a participar en esta cátedra. Y sobre todo, sabiendo la conexión que habíamos tenido con la academia, qué tan brillantes resultados nos ha ofrecido. Y la verdad es que agradezco a la UNAM también la oportunidad de participar en estas jornadas, porque la idea del derecho de consumo es casi una idea mundial, supera fronteras, y por tanto estoy muy contenta y muy ilusionada de participar en este acontecimiento. Viendo el perfil de la cátedra y la dimensión de derecho internacional público que en ella se profesaba, decidí encaminar mi presentación y mi intervención. La he hablado, no voy a hacer la presentación porque el texto luego va a ser publicado y por tanto, como va a ser una intervención corta, la voy a dejar para la expresión oral únicamente. Como les decía, cuando estaba pensando en cómo abordar la temática de mi intervención desde el derecho de consumo, pero acercándome algo a los postulados que requería la cátedra, estuve pensando en desarrollar mi intervención sobre cómo el derecho de consumo de la Unión Europea ha impactado muy claramente en el derecho de los Estados miembros, en este caso de los 27 países europeos atendidos a la Unión Europea. Porque es notable la trayectoria que ya existe de normativa en materia de consumo que impulsa la Unión Europea y que los Estados miembros se han visto en la obligación de incorporar en su derecho interno. Y la cuestión en la que me fijé y que desarrollaré aquí para ustedes es de qué forma ve y en qué perspectiva ve la Unión Europea los requisitos de información precontractual, lo que llamamos la información previa a un contrato con consumidores, que es una perspectiva muy distinta de la que perciben de entrada los Estados miembros. Y eso hace que a veces el hecho de tener que adoptar la normativa de la Unión Europea dentro de cada uno de esos miembros, y me referiré obviamente al caso español porque es el que conozco más a fondo, a veces crea tensiones importantes porque la lógica de las normas europeas a veces se aleja o está en franca contradicción con las normas internas. En realidad, lo que se observa es un cambio importante de perspectiva porque lo que pretende la Unión desde hace tres décadas, impulsando diversos requisitos de información precontractual, es decir, dictando normativa, directivas, reglamentos, pero básicamente directivas de derecho de consumo en distintos ámbitos, por ejemplo, en productos financieros, en compra-venta a distancia, en compra-venta fuera de establecimiento mercantil, en todos esos ámbitos, en seguros también, está intentando aplicar una lógica de lo que podríamos llamar la eficiencia de mercado. Para decirlo rápidamente, la Unión Europea está específicamente interesada y preocupada por ofrecer unas condiciones normativas homogéneas en toda la Unión Europea para que los empresarios puedan realmente beneficiarse del mercado único que ofrece y que desde 1992 con el Acta Única se generaliza. La óptica de la Unión Europea, que es la que acabo de comentarles, se opone a lo que sería la lógica de los Estados miembros, la mayoría de los cuales ya habían desarrollado normativa interna en materia de consumo antes de las directivas, en la que siempre se consideraba al consumidor como aquella parte contratante débil a la que había que proteger por una noción prácticamente de justicia material y que por tanto hacía que los requisitos de información previa que se exigen con carácter general en toda la normativa de consumo tuviesen esa óptica más de justicia social olvidando la eficiencia de mercado. Esta diferente lógica, en el caso español por ejemplo, ha generado incomprensión en la normativa que venía de Europa y que tenía que ser transpuesta. Un caso claro, que además ha dado mucha conflictividad como consecuencia de la crisis económica de 2008 ha sido el caso de los productos financieros. La Unión Europea ha potenciado el proceso de liberalización de servicios financieros, es decir, ha impulsado un mercado con competencia real en estos productos que muchas veces dependían de una autoridad central bancaria en cada uno de los países y que por tanto no estaban sometidos al juego de la competencia. y realmente esta cuestión ha a veces dificultado la comprensión de las normas y de su alcance de las que las directivas nos obligaban a transponer. Además, la Unión Europea suele contemplar al consumidor como un interviniente en el mercado. No lo contempla como una parte contractual débil básicamente, lo contempla como un interviniente en el mercado. En una primera época, justo después del acta única, la idea era que el consumidor se beneficiaría automáticamente de un mercado único en Europa por el solo hecho de que esa dimensión importante del mercado favorecería la competencia entre empresarios y por tanto habría rebajas de precio, mejor oferta y el consumidor se vería inmediatamente beneficiado por ese mercado interior. Esta óptica varía y al cabo de un tiempo se considera que es necesario que el consumidor sea reconocido como un actor del mercado. Es decir, no solo un espectador que compra bienes y que no configura ese mercado, sino que es un interviniente activo en el mercado, tiene un rol activo en ese mercado y por el hecho de que es él el que elige definitivamente la mejor oferta. Por tanto, es él el que necesita tener las herramientas necesarias para saber cuál es la mejor oferta y para elegirla para sus bienes y servicios. Pensemos, por ejemplo, en procesos de liberalización de servicios que se han producido en la Unión Europea. Ya les he hablado de productos financieros, pero pensemos también en la liberalización del mercado de las energías, el eléctrico, el gasista, la liberalización de las telecomunicaciones, el fin del monopolio de las compañías telefónicas nacionales con la entrada de las líneas móviles. Por tanto, ha habido todo un proceso en el que la normativa de la Unión Europea ha empujado al consumidor a esa necesidad de conocer los productos para elegir la mejor oferta. Precisamente desde este punto de vista se ha generado una serie de herramientas para intentar que el consumidor pueda elegir bien. Uno de los grandes elementos de esa libertad de elección es la información precontractual. Para que yo pueda decidir qué compañía de gas, qué compañía eléctrica, qué compañía telefónica, qué hipoteca, qué préstamo de los que me ofrecen los bancos es el mejor para mí, tengo que saber las características de cada producto, tengo que saber el precio, los condicionantes del precio, y eso tengo que saberlo antes de comprar. Por tanto, hay una información que yo debo saber y debo saber antes de contratar. En esa lógica, la Unión Europea genera muchas directivas que los Estados miembros se ven en la obligación de transponer. Y la información precontractual, la primera de las grandes obligaciones que tiene, es que sea transparente, para que yo pueda elegir bien cuál es el mejor producto para mi momento, para mis circunstancias, la información que me transmite sobre esos productos, insisto, electricidad, gas, productos financieros, tiene que ser transparente. Tengo que saber muchas cosas y tengo que saberlas, todas aquellas que son importantes para formar mi voluntad. Eso es lo que solemos llamar como, o que llamó un otro colega de la Academy, al que la doctora Quintana y yo conocemos, que es el profesor Miklitz, que se ha desarrollado muchísimo el estudio del derecho de consumo y contractual en la Unión Europea. Lo que solemos llamar derecho privado comunitario o derecho privado europeo. Todo ese conjunto de normas que se van generando a lo largo del tiempo y que tienen una finalidad de unificación de regulaciones en toda Europa. Esta transparencia de mercado, esa claridad en la exposición de la información previa, sirve, lógicamente, a esa perspectiva que les he comentado del consumidor que elige la oferta y que es un participante activo del mercado. Sobre esta idea de la transparencia de mercado, de la eficiencia de mercado, seguramente muy economicista, el Tribunal de Justicia y la Unión Europea ha ido desarrollando un concepto de transparencia contractual, que es un poco distinto a la transparencia de mercado. Todos esos requisitos que permiten al consumidor obtener la mejor oferta, todos estos requisitos de transparencia y de información pre-contractual, no solo son normas que intervienen en la ordenación del mercado y en la potenciación de la libre competencia que beneficia al consumidor, porque representa que tiene que obtener mejores precios o mejores condiciones, sino que esa transparencia también penetra en el contrato y, por tanto, los requisitos de información previa son exigibles entre las partes de forma muy clara. El Tribunal de Justicia realmente ha ido generando una doctrina muy interesante sobre esta cuestión. La transparencia de mercado se bilateraliza y es exigible, y ahora les hablaré de ello. Pero querría hacer un apunte un apunte crítico que no desarrollaré, pero sí que querría en algún momento indicarlo, y es que la información pre-contractual, que es la gran herramienta con la que está actuando la anemia de drofea, es un mecanismo que no está exento de críticas, sobre todo desde las teorías de la economía conductual, la economía de comportamiento, que viene de Estados Unidos y Canadá, han puesto muy en cuestión realmente la eficacia y la validez de ese tipo de herramientas. Porque sí que es verdad que parece que en principio el consumidor informado, el consumidor al que se le ha dado buena información previa, información transparente, va a ser capaz de elegir la mejor oferta, pero esta economía conductual con gran dosis de penetración de estudios psicológicos también, acaban detectando que el consumidor a veces con mucha información no acaba sabiendo gestionar cuál es la mejor decisión. Mucha información puede convertirse en lo contrario, la transparencia, en lo contrario a las condiciones para elegir el mejor producto. Es posible que parte de esta información no se comprenda, no solo por el nivel de estudios o de conocimientos de quien la recibe, que ese es un factor, sino simplemente porque es posible que esté, que sobrepase los datos y la capacidad de análisis que tiene el consumidor medio y que sea información que pueda procesarla solo quien está en el ámbito del que se trata, por ejemplo, un economista o un financiero. Hay cuestiones en las que la información puede ser contraproducente y todavía más la economía conductual suele destacar que no solo a veces no se comprende y que demasiada información genera el efecto contrario, sino que muchas veces la decisión del consumidor es irracional, es decir, no por tener mucha información yo voy a realmente saber cuál es el producto que mejor se adapta a lo que yo quiero porque a veces yo voy a comprar por impulso, porque me gusta mucho, porque creo que lo necesito mucho, porque tener ese bien o ese servicio provoca prestigio social, es decir, hay toda una serie de cuestiones que escapan de la racionalidad en el funcionamiento de la toma de decisiones y que cuestionan el requisito de información previa. La Unión Europea desde hace tiempo genera estudios sobre estas teorías pero continúa desde el punto de vista legal apostando por los requisitos de información previa y por ejemplo en la nueva agenda de los consumidores del año 2020 continúa hablando de ese consumidor informado que puede elegir la mejor oferta y en las últimas directivas que nos afectan en el ámbito del derecho de consumo la 770 y la 771 2020 sobre suministros y contenidos digitales continúa también en esa misma línea de potenciar los requisitos de información contractual. Es posible que en un futuro todas estas críticas se tengan en cuenta quizá no tanto en el requisito como en la forma de presentarlo. Últimamente la Unión Europea está apostando por las fichas las fichas son unos documentos que tienen que acompañar necesariamente al contrato con una información establecida en cada una de las lenguas y tiene que ser la ficha tal como indica la normativa de la UE y no se puede variar eso pasa en préstamos hipotecarios pasa también en aprovechamiento por turno de bienes inmuebles y esa es una fórmula también que pretende que la información previa llegue al consumidor de una forma suficientemente clara como para que algunas de las cuestiones que les comentaba en contra de esa información pues puedan solventarse. En cualquier caso sobre esa legislación de la Unión Europea que continúa optando por ese paradigma de la información y que beneficia a la transparencia de mercado como les había dicho el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha bilateralizado esa transparencia en lo que se llama la transparencia contractual. Esta idea es interesante porque indica que la transparencia y la información precontractual no solo beneficia a la competición entre empresarios que acabará beneficiando al consumidor sino que se inserta en concreto en cada uno de los contratos y genera pretensiones concretas de uno de los consumidores en relación al prestador de servicios. Hay diversas sentencias lo encontrarán en el texto que ha remitido la doctora Quintana toda la evolución de las sentencias que bilateralizan la transparencia. La primera es Cofinoga en el año 2005 que trataba sobre la transparencia en la TAE en la tasa anual equivalente que es una información necesaria en todos los préstamos personales e hipotecarios en la Unión Europea que implica no solo explicar cuál es el índice de los intereses sino de todos los gastos asociados al préstamo calculados anualmente las comisiones de apertura las de estudio posibles aumentos de todos los gastos a los que va a tener que hacer frente la parte el consumidor cuando compra un préstamo y la idea siempre es la necesidad de que el consumidor valore el alcance de su compromiso a qué se compromete exactamente el consumidor en cada uno de los productos hay diversas sentencias que siguen esta línea todas en materia de créditos personales y van repitiendo esa idea los requisitos de información precontractual en los préstamos de consumo son aquellos que permiten al consumidor saber exactamente cuál va a ser el costo del crédito y si realmente le conviene es decir no hay que explicarle sólo la cuota hay que explicarle todos los gastos y razonarle exactamente qué va a tener que pagar al final otro grupo de sentencias muy interesante pasa por o deriva de la famosa sentencia RVF una sentencia sobre un suministrador de gas en Alemania en la que aquí la cuestión ya no es la TAE de un préstamo sino que es la posibilidad de cambiar de operador es decir en el caso que se somete al tribunal y que luego se ve en otros casos los consumidores habían firmado un contrato y al cabo del tiempo de suministro de gas y al cabo del tiempo el operador hacía un aumento de las tarifas de forma absolutamente desconectada con la información previa que se había recibido y aquí el tribunal es muy tajante en el momento de afirmar que toda la información sobre los posibles cambios de precio en el futuro del contrato tienen que estar reestablecidos en el inicio y por tanto en el contrato inicial porque es información precontractual transparencia de mercado que vincula a la parte por tanto estas sentencias doteran de forma clara ese derecho a escoger la mejor oferta cuál es la mejor oferta del gas quizá no es la que tiene un precio más barato al inicio quizá es aquella que mantiene menos incrementos o que el modo de incrementarse las tarifas es más regular y por tanto acaba siendo más beneficioso y eso es una información que el consumidor debe tener de antemano tengo todavía unos minutos imagino un tercer grupo de sentencias en las que se observa esta transparencia contractual derivan de la primera que es la sentencia Kassler en 2014 y vuelven a referirse a préstamos hipotecarios o bien a préstamos personales los productos bancarios los productos financieros han generado en los últimos años en la crisis económica abundantísima jurisprudencia en el tribunal de justicia y especialmente en las cuestiones prejudiciales que han planteado los tribunales españoles en este caso en la sentencia Kassler no solo se imponen deberes positivos de informar la TAE el cambio de tarifas etcétera sino que estos deberes positivos parece que son que se convierten en un deber genérico que ni tan solo depende de los requisitos de información precontractual y eso marca un punto de inflexión porque hasta ese momento lo que el tribunal había considerado es que los requisitos que la normativa de la Unión Europea había planteado en cada uno de los productos eran exigibles dentro del contrato para tutelar la transparencia contractual en Kassler en el año 2014 para un préstamo hipotecario de adquisición de vivienda parece que varía el criterio y está hablando de que hay que suministrar no solo la información que la ley establece sino toda aquella que sea necesaria para que el consumidor pueda conocer el producto es verdad que en este caso en Kassler y en Comercio son los préstamos multidivisa que igual también en México han proliferado pero que son esos préstamos que se referencian a una moneda extranjera de forma que hay que pagar el cambio del euro al yen japonés en el caso más normal que muchas veces cuando se firmó la hipoteca el cambio era muy favorable al euro pero la evolución posterior hace que realmente tenga que ponerse una cantidad muy superior a la inicialmente calculada aquí lo que exige el tribunal en la sentencia Kassler es que realmente se conozca cuál es el tipo de cálculo del cambio del euro al yen y si eso no está bien definido en el contrato el contrato no es transparente y no se cumple con la normativa adecuada o que sería exigible estas sentencias o esta idea de las sentencias se reproduce luego en otras sentencias sobre otras sobre hipoteca en multidivisa algunas sobre seguros y parece que toma cierta carta de naturaleza sin embargo tampoco es una idea efectivamente omnipresente porque hay otras sentencias y alguna también sobre hipoteca en multidivisa por ejemplo Antriziuk en la que y Gómez del Moral que es el tribunal da un poco de marcha atrás y con eso ya voy concluyendo y no se exige exactamente que se informe de cualquier circunstancia que pueda influir en el precio o en el producto sino que se vuelve un poco a buscar los requisitos de información precontractual que luego son exigibles mediante la transparencia contractual en el ámbito normativo en una norma del Estado de la Unión Europea en una directiva y por tanto se mantiene la correlación que había existido desde el principio en realidad todo eso nos aboca un poco al punto de que en este momento hay como dos visiones de la transparencia contractual según el tribunal de justicia una concepción muy amplia que sería superior a los requisitos normativos y otra más estricta que es la que parece que últimamente acaba teniendo más peso pero en este momento no sabemos cómo el tribunal de justicia acabará valorando en las sentencias futuras y de qué forma acabarán tratando los requisitos a partir de ahora por tanto la transparencia contractual se ha sentado firmemente en la jurisprudencia del tribunal y por tanto utiliza esa transparencia de mercado que había generado la directiva aplicándola también a las partes y dándoles la posibilidad de exigir los requisitos de información eso es lo que quería explicarles gracias por su atención y quedo a su disposición por si hay alguna duda muchas gracias muchas gracias a continuación va a pasar el doctor Ruperto Patiño Manfer con globalización y procesos sociales adelante doctor sí muy buenos días quería ver si es posible que me pudieran permitir compartir pantalla para tengo un documento que escribí voy a ver si me lo permiten sí sí lo pueden ver ¿verdad? sí ok muy bien bueno escribí algo que es una síntesis del documento que yo en extenso le envié la doctora Graciela Quintana para la futura publicación entonces es un resumen un poco apretado a ver si cumple los objetivos de transmitir el mensaje que que organice bueno saludo cordialmente a todas las personas que nos acompañan en este importante encuentro académico en especial a los alumnos que están presentes porque considero que uno de los más importantes objetivos de estos ejercicios académicos se organiza pensando en ellos y en su formación como juristas de excelencia en atención a la amable invitación que recibí de la doctora Elvia Arcelia Quintana Adriano recipendiaria de la cátedra extraordinaria César Sepúlveda escribí un ensayo al que titulé globalización y procesos sociales con el objetivo de analizar los efectos que ha generado el proceso que conocemos como globalización como un detonante de satisfacción o insatisfacción de la sociedad civil específicamente en cuanto a la generación de riqueza y de pobreza para determinar cómo califica nuestro país desde el punto de vista de la equidad social el documento que entregamos a la doctora Elvia Arcelia Quintana para efectos de la publicación en la obra que tan amablemente ella coordina tiene una extensión cuya lectura superaría el tiempo que se nos ha autorizado para nuestra intervención es por esta razón que hemos preparado la presente síntesis del documento original cuya extensión puedo leerla en el tiempo que se nos ha autorizado doy lectura al resumen que he preparado para esta ocasión en este trabajo se analizan las disposiciones jurídicas que dan soporte a la apertura comercial del mercado mexicano política pública impulsada y profundizada por el fenómeno que conocemos como globalización y sus efectos en el crecimiento y desarrollo económico así como en la vigencia defensa y promoción de los derechos humanos que se han incorporado al sistema jurídico mexicano al más alto nivel jerárquico también como un efecto de la globalización en las conclusiones presentamos las evidencias que demuestran que el libre mercado ha tenido un efecto en la economía de las personas que ha resultado profundamente inequitativo ya que mientras podemos presumir entre comillas lo pongo que entre los nacionales del país contamos con empresarios que compiten en el ranking mundial por ocupar los primeros lugares entre los millonarios del mundo también tenemos que admitir no presumir que en México más del 50% de mexicanos es decir más de 60 millones de personas engrosan las filas de la pobreza y más de 10 millones de personas se ubican en los niveles de pobreza extrema frente a esta realidad tan lamentable no es posible asegurar la vigencia y defensa de los derechos humanos asignatura en la que México ha sido reprobado por los organismos internacionales cuya función consiste en vigilar y constatar el cumplimiento de las convenciones internacionales dividimos nuestra exposición en cuatro partes en la primera parte abordaremos el tema de la globalización en la segunda parte recordaremos los acuerdos comerciales multilaterales y regionales suscritos por México en la tercera parte recordamos los tratados y convenciones sobre derechos humanos suscritos por el Estado mexicano y en la cuarta parte exponemos la situación de la pobreza la inseguridad la migración y los derechos humanos en México y concluimos exponiendo nuestra conclusión primera parte la globalización al considerar que todos los posibles lectores de este trabajo conocen uno o más conceptos que explican cómo debemos entender la globalización limitaremos esta parte recordando algunos de los conceptos que consideramos más destacados referidos a la globalización iniciamos recordando el importante documento publicado por la CEPAL durante el vigésimo periodo de sesiones celebrado en Brasil y a Brasil del 6 al 10 de mayo del 2002 bajo el título globalización y desarrollo documento del que hemos seleccionado el siguiente párrafo hablo comillas el concepto de globalización o de perdón el concepto de mundialización o globalización ha sido ampliamente utilizado en los debates académicos y políticos del último decenio pero sus acepciones distan de ser uniformes en este documento lo que empleamos lo empleamos para referirnos a la creciente gravitación de los procesos financieros económicos ambientales políticos sociales y culturales de alcance mundial en los de carácter regional nacional y local esta acepción hace hincapié en el carácter multidimensional de la globalización en efecto aunque sus dimensiones económicas son muy destacadas evolucionan concomitantemente a procesos no económicos que tienen su propia dinámica y cuyo desarrollo por ende no obedece a un determinismo económico además la tensión que se crea entre los diferentes dimensiones es un elemento central del proceso en el terreno económico pero sobre todo en el sentido más amplio del término el actual proceso de globalización es incompleto y asimétrico y se caracteriza por un importante déficit en materia de gobernabilidad la dinámica del proceso de globalización está determinada en gran medida por el carácter desigual de los actores participantes en su evolución ejercen una influencia preponderante los gobiernos de los países desarrollados así como las empresas transnacionales y en un medio mucho menor los gobiernos de los países en desarrollo y las organizaciones de la sociedad civil asimismo algunos de estos actores en especial los gobiernos de los países desarrollados se reservan y ejercitan el derecho de acción unilateral y bilateral y el derecho a participar en ámbitos regionales simultáneamente a los debates y negociaciones de carácter global en el mismo sentido del informe de la cumbre mundial sobre desarrollo social celebrado en copenal compartimos únicamente dos párrafos que consideramos relevantes para los objetivos de este trabajo observar abro comillas observamos que en todo el mundo hay un aumento en la prosperidad de algunos acompañado lamentablemente de un aumento de la pobreza extrema de otros esta contradicción evidente es inaceptable y se ha de remediar con medidas urgentes la globalización es en consecuencia la globalización que es consecuencia del aumento de la movilidad humana del progreso de las comunicaciones del gran aumento del comercio y las corrientes de capital y de los avances tecnológicos abre nuevas oportunidades para el crecimiento económico sostenido y el desarrollo de la economía mundial particularmente en los países en desarrollo la globalización permite a sí mismo que los países compartan experiencias y extraigan enseñanzas de los logros y dificultades de los demás y fomente el enriquecimiento mutuo de sus ideas valores culturales y aspiraciones al mismo tiempo el rápido proceso de cambio y ajuste se ha visto acompañado de un aumento de la pobreza el desempleo y la desintegración social también se han globalizado ciertas amenazas al bienestar del ser humano como los riesgos ambientales además las transformaciones globales de la economía mundial están modificando profundamente los parámetros del desarrollo social en todos los países el desafío actual consiste en encontrar la forma de controlar esos procesos y amenazas para que aumenten sus beneficios y se atenúen sus efectos negativos sobre las personas y en opinión de Tortosa Blasco todos los factores combinados llevan a una relativa pérdida no sólo de soberanía sino también de legitimidad del Estado cada vez menos visto como agente importante de transformaciones relevantes y cada vez más visto como proveedor de recursos en un contexto de cinismo político del que todo se vale en un extraño paso del ser al deber ser se concluye que el Estado debe disminuir menos Estado más mercado reza el eslogan y el Estado abandona abandona poderes a bancos centrales a entidades superestatales y se rinde ante la globalización económica y frente a todos estos efectos se hace evidente el Estado de incertidumbre en la era global relacionados con la fragmentación del poder y del sentido de la responsabilidad con el rol cada vez mayor jugado por las empresas transnacionales a las que se les da toda la libertad pensable pero que no resultan responsables ante nadie segunda parte los acuerdos comerciales multilaterales y regionales suscritos por México para abordar este tema resulta pertinente recordar que México mantuvo una política de sustitución de importaciones por más de 30 años de 1950 a 1983 cuyo objetivo fue impulsar la industrialización del país evolucionando de una economía típicamente rural a una economía industrializada para lograr este objetivo se utilizaron ampliamente los mecanismos arancelarios impuestos de importación y no arancelarios permisos previos para la importación y precios oficiales instrumentos de la política comercial que buscaban ofrecer a los empresarios mexicanos un importante margen de protección contra la competencia de mercancías extranjeras similares a las que se producía en el país si bien es cierto que el objetivo de industrializar el país se logró parcialmente en dicho periodo de tiempo también es cierto que las industrias que se establecieron en México no tenían en general condiciones para colocar sus mercancías en el mercado internacional básicamente por las condiciones poco competitivas de calidad precio y tecnología para los primeros años de la década de los 80 la política de sustitución de importaciones mostró signos evidentes de agotamiento y se tradujo en un freno al crecimiento económico del país razón por la que los gobiernos o el gobierno de Miguel de la Madrid tomó la decisión de dar por concluida dicha política y para enfrentar las presiones internas de los grupos empresariales que se negaban a que el mercado mexicano se abriera a la competencia internacional se ordenó iniciar las negociaciones para la adhesión de México al GAT negociaciones que concluyeron el 17 de julio de 1986 fecha en la que se elaboró el protocolo de adhesión a México de México al GAT que fue firmado por México el 25 de julio de 1986 con la adhesión de México al GAT se inicia el proceso de apertura del mercado mexicano a la competencia internacional mediante la eliminación de las medidas de control administrativo permisos de importación y la reducción significativa de las tasas arancelarias o impuestos de importación posteriormente y ya con el carácter de parte contratante del GAT el gobierno mexicano pudo participar en las negociaciones comerciales multilaterales conocidas como Ronda Uruguay que concluyeron en 1994 con la creación de la Organización Mundial de Comercio como un organismo internacional especializado de la Organización de las Naciones Unidas acerca de los resultados de la Ronda Uruguay en la página electrónica de la OMC la Organización Mundial de Comercio se pueden consultar el siguiente texto la mayoría de los acuerdos de la OMC son el resultado de las negociaciones de la Ronda Uruguay celebradas de 1986 a 1994 y se firmaron en la Conferencia Ministerial de Marrakech en abril de 1994 existen unos 60 acuerdos y decisiones que suman unas 550 páginas las negociaciones celebradas desde entonces han producido textos jurídicos adicionales tales como el acuerdo sobre tecnología de la información servicios y protocolos de adhesión los acuerdos de la OMC abarcan los bienes los servicios y la propiedad intelectual establecen los principios de liberalización así como las excepciones permitidas incluyen los compromisos contraídos por los distintos países de reducir los aranceles aduaneros y otros obstáculos al comercio y de abrir y mantener abiertos los mercados de servicios establecen procedimientos para la solución de diferencias prescriben un trato especial para los países en desarrollo exigen que los gobiernos den transparencia a sus políticas mediante la notificación a la OMC de las leyes en vigor y las medidas adoptadas y con el mismo objeto se establece que la secretaría de la organización elabore informes periódicos sobre las políticas comerciales de los países miembros posteriormente estos acuerdos fueron confirmados e impuestos a los países en desarrollo bajo el rubro de recomendaciones en el llamado consenso de Washington recomendaciones que deben cumplirse si se desea tener acceso al financiamiento internacional las 10 recomendaciones surgidas del consenso de Washington son las siguientes disciplina fiscal reduciendo considerablemente los éxitos para evitar problemas financieros dos reordenación de las prioridades del gasto público tres reforma tributaria consistente en el aumento de los impuestos cuatro liberalización de las tasas de interés definidas por el mercado cinco tipo de cambio definido por el mercado seis liberalización del comercio siete liberalización de la inversión extranjera directa ocho privatización retirando al estado de su intervención como agente económico nueve desregulación menos restricciones a la actividad económica y diez derechos de propiedad garantizados jurídicamente el gobierno mexicano aplicó parcialmente algunas de las recomendaciones del consenso de Washington especialmente en el rubro de liberalización del comercio liberalización de la inversión extranjera directa y desregulación de las actividades económicas políticas que junto con el importante programa de negociaciones comerciales internacionales mediante la suscripción de acuerdos comerciales regionales generó resultados favorables en cuanto a crecimiento de la economía pero con efectos muy desfavorables en el tema de desarrollo económico con justicia social los acuerdos comerciales regionales suscritos por México el primer acuerdo comercial regional suscrito por México posterior a la edición ALGAD fue el tratado de libre comercio de América del Norte Telecán que entró en vigor en 1994 a partir de entonces los sucesivos gobiernos de México han desarrollado una intensa dinámica de negociaciones comerciales internacionales celebrando diversos tratados de libre comercio que a la fecha en que se escribe este trabajo suman 14 según datos publicados por la Secretaría de Economía en la página de la subsecretaría de Comercio Exterior se puede leer el siguiente texto México cuenta con una red de 14 tratados del libre comercio con 50 países 30 acuerdos para la promoción y protección recíproca de las inversiones con 31 países o regiones administrativas y 9 acuerdos de alcance limitado acuerdos de complementación económica y acuerdos de alcance parcial en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración la LADI tratado de Montevideo de 1980 tercera parte los tratados y convenciones sobre derechos humanos suscritos por el Estado mexicano Carta Internacional de los Derechos Humanos el concepto Carta Internacional de los Derechos Humanos hace referencia a tres importantes documentos fundamentales en los que se definen y describen los derechos humanos que son el punto de partida de todos los tratados y convenciones que con el tiempo se han acordado bajo los auspicios de la Organización de las Naciones Unidas a saber la Declaración Universal de los Derechos Humanos el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos estos instrumentos jurídicos son el antecedente de la Convención Americana sobre Derechos Humanos conocida como Pacto de San José que es la norma fundamental del sistema interamericano sobre derechos humanos al proclamar al proclamar la Declaración Universal de los Derechos Humanos la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró la Asamblea General proclama la presente Declaración Universal de los Derechos Humanos como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse a fin de que tanto los individuos como las instituciones inspirándose constantemente en ella promuevan mediante la enseñanza y la educación el respeto a estos derechos y libertades y aseguren por medidas o por medidas progresivas de carácter nacional e internacional su reconocimiento y aplicación universales y efectivos tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los territorios colocados bajo su jurisdicción y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos recordamos el artículo 25 que resulta pertinente para los objetivos de nuestra presentación artículo 25 párrafo 1 todas las personas tienen derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure así como a su familia la salud y el bienestar y en especial la alimentación el vestido la vivienda la asistencia médica y los servicios sociales necesarios tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo enfermedad invalidez viudez vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad la maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencias especiales todos los niños nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio tienen derecho a igual protección social y del pacto internacional de derechos económicos sociales y culturales recordamos el siguiente mandato artículo 7 los estados parten el presente protocolo reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que les aseguren en especial una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores un salario equitativo e igual para trabajo de igual valor sin distinciones de ninguna especie en particular debe asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los hombres con salario igual por trabajo igual condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias conforme a las disposiciones del presente pacto la seguridad y la higiene en el trabajo igual oportunidad para todos de ser promovidos dentro de su trabajo a la categoría superior que les corresponda sin más consideraciones que los factores de tiempo de servicio y capacidad el descanso el disfrute del tiempo libre la limitación razonable de las horas de trabajo y las vacaciones periódicas pagadas así como la remuneración de los días festivos conviene recordar que estos tratados o convenciones internacionales se han incorporado al derecho nacional con la máxima jerarquía jurídica que les reconoce la constitución mexicana a partir del primero a partir del artículo primero del pacto federal no se trata por tanto de tan solo buenas intenciones o aspiraciones el contenido de los tratados sobre derechos humanos comparten la condición jurídica de ser mandatos de orden constitucional cuyo cumplimiento obliga a todas las autoridades de los tres niveles de gobierno cuarta parte situación de la pobreza y la migración y los derechos humanos en México como lo expresamos al inicio de este trabajo es nuestro objetivo analizar los efectos reales no teóricos que han generado las políticas públicas derivadas de la globalización de la economía específicamente en el tema de la apertura del mercado nacional a la competencia internacional sobre dos temas fundamentales el crecimiento económico y la generación y la distribución de la riqueza así como en la vigencia y defensa de los derechos humanos para conocer los efectos de la apertura económica en el comportamiento de la balanza comercial acudimos a los datos estadísticos proporcionados por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística y los resultados son los siguientes resultados estadísticos del comercio exterior de México desde luego que este importante impulso que los gobiernos mexicanos le han dado a la participación de México en el ámbito del comercio internacional se reflejan los datos estadísticos que pueden consultarse en la página oficial del INEGI y que en síntesis reflejan un importante crecimiento del comercio exterior de México tanto de las importaciones como de las exportaciones y aquí les presentamos un pequeño cuadro que va que hace anunciamos datos del dos mil dieciséis al dos mil veinte y en todos los casos vemos sobre todo ya en el caso del dos mil veinte una balanza comercial super habitaria para México en su comercio exterior igual pasa en los meses de junio de junio del veinte a junio del veintiuno con los mismos resultados o sea un resultado favorable en cuanto al crecimiento del comercio exterior de México los datos duros sobre el comportamiento del comercio exterior de México publicados por los organismos gubernamentales evidencian que el libre mercado se ha profundizado en México mediante la suscripción de diversos acuerdos comerciales multilaterales y regionales que dejan en manos del mercado importantes decisiones sobre crecimiento y desarrollo económico sustentable mediante el retiro gradual pero sostenido y profundizado de la participación del estado en importantes decisiones de política económica que se trasladan al ámbito de las acciones de los grandes consorcios comerciales los dueños del capital y los consorcios financieros internacionales por otra parte de los datos publicados por el CONEVAL sobre la situación de la pobreza en México tenemos los siguientes resultados la pobreza laboral expresada como porcentaje de la población con un ingreso laboral inferior al valor de la canasta alimentaria aumentó 3.8 puntos porcentuales a nivel nacional al pasar de 35.6 a 39.4% entre el primer trimestre del 2020 y el primer trimestre del 2021 entre los factores que explican el incremento anual de la pobreza laboral se encuentra la disminución anual del 4.8% en el ingreso laboral real y el aumento de las líneas de pobreza extrema por ingresos valor monetario de la canasta alimentaria de 3.7% en zonas urbanas y de 4.0 en zonas plurales la pobreza laboral aumentó en 26 de las 32 entidades federativas destacan la Ciudad de México con un incremento de 14.9 puntos porcentuales Quintana Roo con 10.1 y Baja California Sur con 8.3 puntos en el documento titulado medición de la pobreza 2008-2018 que se localiza en la página del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social el CONEVAL se publican las siguientes cifras la población con ingresos inferiores a la línea de pobreza por ingresos para el 2018 representa el 48.8% de la población total del país que equivale a 61.1 millones de personas la población con ingreso inferior a la línea de pobreza extrema por ingresos representa el 16.8% de la población total del país equivalente a 21 millones de personas indicadores de carencia social doctor si si pudiera concluir por favor porque ya ya está sobre el tiempo bueno no me cuidado pues bueno hay unos indicadores de carencia social me voy entonces a las conclusiones ya casi estoy terminando ya estoy en las conclusiones de los datos estadísticos publicados se hace evidente que si bien es cierto que como resultado de la globalización económica México se ha colocado como un importante mercado de exportación principalmente a los Estados Unidos y América tal situación no se ha reflejado en mejores niveles de vida para los mexicanos y si en cambio ha provocado que México sea reconocido como un país en donde la inequidad y la injusticia social han sentado sus reales no podemos ocultar ni obviar la evidencia de un creciente criminalidad casi descontrolada y en algunos casos sustituyendo a los gobiernos legítimos por la pérdida de la autoridad gubernamental o porque los propios gobernantes son al mismo tiempo quienes dirigen a la delincuencia que por esa razón se saben impunes la creciente migración de mexicanos a la frontera norte para trabajar en maquiladoras en espera de poder cruzar a los Estados Unidos como trabajadores indocumentados la presencia de más de 11 millones de mexicanos trabajando en los Estados Unidos soportando un tratamiento evidentemente discriminatorio el desplazamiento masivo de comunidades indígenas en sus lugares de origen huyendo de la inseguridad que pone en riesgo sus vidas en México es notable la concentración de la riqueza en muy pocos y el reparto de la pobreza en la mayoría considero que si bien es cierto que nos encontramos inmersos por motivos de la globalización en una política económica que se sustente en el libre mercado el Estado mexicano no debe abdicar de su responsabilidad constitucional de ser rector de la economía garante de alcanzar y mantener la soberanía alimentaria y la soberanía energética dos sectores de la economía cuyo manejo y administración no debe depender únicamente de las leyes del mercado el Estado mexicano está obligado a garantizar a todos los mexicanos acceso universal a la alimentación a la salud a la educación a la vivienda y al trabajo no solo porque de por sí tales acciones son deseables en un Estado de derecho que se asuma como democrático sino además porque el Estado mexicano ha adquirido compromisos internacionales acerca de la atención de tales sectores el Estado mexicano no puede abdicar de sus responsabilidades esenciales de seguridad y bienestar para todos los mexicanos y en la consecución de tales fines estamos comprometidos todos y no únicamente las autoridades el país es de todos no de los gobernantes no únicamente de los empresarios o de los dueños del capital si el país es de todos pues todos tenemos derecho a disfrutar de la riqueza que el país genera el Estado mexicano debe retomar el papel que le corresponde como rector de la economía y actuar en consecuencia disculpen que me haya extendido del tiempo hice lo más posible un resumen y leí con mucha rapidez pero hasta aquí dejo mi trabajo muchísimas gracias 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 doctor Patiño quiero hacer una propuesta abusando un poco del uso del micrófono el el doctor Diego Valadez tiene una próxima conferencia y quisiera pedirle a nuestros amables ponentes le diéramos la oportunidad que fuera el doctor Valadez el que interviniera dice que no muchas gracias gracias sigo el turno y esto entonces muchas gracias doctor Valadez entonces adelante por favor Fernanda ¿quién sigue? sí a continuación el doctor Fernando Cano Valle del Instituto de Investigaciones Jurídicas con el convenio marco para el control del consumo de tabaco bueno como estaba en el hospital me voy a quitar el cubrebocas ya estoy en el ámbito jurídico doctora Arcelia Quintana Adriana señor doctor Diego Valadez profesor de mérito de la Universidad Nacional Autónoma de México doctor Ruperto Patiño exdirector de la facultad de medicina señor director de la facultad perdón de derecho todavía estoy en la transferencia de la medicina al derecho señores académicas académicos de las instituciones participantes con un carácter intrusivo un médico entra a un tema jurídico así es de que mil disculpas a todos aquellos eh que juzguen que estoy en un papel temerario les voy a platicar y muy sucintamente sobre el convenio marco para el control de tabaco y las enfermedades respiratorias no voy a hablar de enfermedades respiratorias el documento es muy amplio y voy a hacer una breve síntesis verdaderamente breve sobre el consumo de tabaco la exposición a su humo se mantiene como la primera causa de muerte prevenible en el mundo un poco más de mil millones de personas fuman y su consumo produce la muerte prematuramente a más de ocho millones de personas estas cifras fueron antes de la pandemia lamentablemente hemos de llegar a cinco millones de personas que mueren en el mundo por esta pandemia que habrá que sumar no menos de un millón setecientos cincuenta mil personas con tuberculosis pulmonar una enfermedad olvidada bien de continuar la tendencia actual la organización mundial de la salud calcula que para dos mil treinta habrá en el mundo diez millones de fallecimientos por enfermedades relacionadas con el tabaco el cáncer de pulmón cáncer broncogénico sigue siendo la causa número uno de mortalidad por cáncer en ambos sexos más en el sexo masculino la incidencia mundial es de treinta y ocho casos por cien mil en hombres y once por cien mil en mujeres hoy en México la mujer está fumando cada vez más y en etapas tempranas en México representa el veinte por ciento de las muertes por cáncer más que cáncer de mama y más que cáncer de ser vicuterino el documento que es muy amplio se expande sobre la patología respiratoria que en en su tranquilidad no voy a hablar no voy a hablar de enfermedad pulmonar obstructiva crónica no voy a hablar de asma no voy a hablar de bronquitis no voy a hablar de fibrosis intersticial que todo eso lamentablemente lo estamos viendo incrementándose importantemente en el marco de la pandemia tomando en consideración lo que les he mencionado en mayo de dos mil dos la asamblea mundial de la salud adoptó por unanimidad el convenio marco para el control de tabaco de la organización mundial de la salud este convenio es el primer tratado negociado bajo los auspicios de la organización mundial de la salud es un tratado basado en pruebas científicas que reafirma el derecho a todas las personas a gozar del grado máximo de salud este convenio representa un cambio ejemplar en el desarrollo de una estrategia normativa para abordar las cuestiones relativas a las sustancias adictivas a diferencia de anteriores tratados sobre la fiscalización de drogas y este tratado afirma la importancia no solamente de la reducción o de la demanda sino de daño que es el gran elemento que aporta este convenio este convenio el primer país que lo firmó en el mundo fue México hoy no estamos en el primer lugar en relación al cumplimiento de lo que dice el convenio marco es la intervención en su momento de un espléndido secretario de salud que posteriormente se incorpora a México y me refiero a Julio Frank un secretario de salud espléndido que antes de ello participó en la elaboración del convenio marco el convenio marco en 1995 tiene un antecedente surgió la idea de elaborar un instrumento primero sobre tabaquismo en 1996 se aprobó impulsar un convenio marco en 1999 la doctora Gro Harlem Brundtland una gran gran persona científica y personaje mundial priorizó el control del tabaco de la OMS aprobó la creación de un grupo de trabajo que se reunió en 1999 y marzo de 2000 en 2000 se presenta el informe y ordenó convocar al órgano de negociación intergubernamental e iniciar el desarrollo del convenio marco para el control del tabaco el 21 de mayo de 2003 se adoptó por unanimidad el convenio marco este convenio marco tiene una serie de estrategias operativas el cual se desarrolla o se basa en 38 artículos de los cuales del artículo del 6 al 14 tiene que ver con medidas relacionadas al control de la demanda y de los artículos 15 al 17 al control de la oferta para fines del presente documento esta dependencia o este articulado ya ha quedado oculto no se incorporó daño y no se incorporó lamentablemente lo que vemos en todas las esquinas no solamente de México de muchos países en América Latina con su vendiendo tabaco que no es tabaco sino los cigarrillos que tienen toda aquella mezcla de todas las sustancias adictivas lo cual ha hecho que en las encuestas de los últimos 20 años el consumo de tabaco es la puerta de entrada junto con el alcohol a la adicción a otras drogas duras esto es lamentable el elemento de daño es necesario incorporarlo de ahí que se han hecho paquetes de medidas las paquetes de medidas cuyo objetivo es facilitar la ejecución de las disposiciones del convenio que implican reducir la demanda de productos de tabaco a nivel del país estas se han utilizado las siglas MPWER MPOWER el MPOWER son seis medidas resumen de políticas eficaces para hacer operativo el control de las enfermedades y lamentablemente muertes relacionadas con el tabaco M monitorizar monitor vigilar el consumo de tabaco y el cual es necesario saber a través de encuestas proteger a la población del humo de tabaco todas el humo en los niños y el humo de la persona que fuma el humo ajeno ofrecer ayuda para dejar de fumar advertir los peligros del tabaco enforce hacer cumplir las prohibiciones y raise aumentar los impuestos del tabaco pues bien en México lo sabemos bien el marco jurídico del control del tabaco se fundamenta en la constitución política de los Estados Unidos mexicanos se incorpora el convenio marco para el control del tabaco y de ahí la ley general para el control del tabaco una ley general de control de tabaco obsoleta no necesariamente actualizada y que además da bien a que el cumplimiento del control del tabaco no se esté cumpliendo por ejemplo el sistema nacional de salud seguridad social el antiguo seguro popular o sistema de protección social y salud y el ámbito privado la infraestructura es enorme para América Latina hay un gobierno federal teóricamente un primer nivel asistencial médico un segundo y tercer nivel asistencial médico y un tercer nivel de atención que son los institutos de salud vocación que ha sido borrada los institutos de salud hoy no investigan han sido institutos enfocados hacia el control de la pandemia diagnóstico y tratamiento y rehabilitación bien cómo ofrecer esto en un sistema de salud multifragmentado en lo asistencial y en lo médico pero también en el desabasto y en el amplio falla en relación a las políticas de salud inconexas con la actualidad refleja y quiero citar tan solo un ejemplo muy reciente el objetivo es proteger generaciones presentes y futuras niñas y niños etapa media y ancianos proteger a las poblaciones futuras pues bien todo ello implica un incumplimiento al convenio marco en lo general por parte de nuestro país es cierto las políticas de salud han estado inconexas con la realidad simplemente y con esto culpino agradeciendo una vez más la invitación de mi querida Arcelia Quintana a quien recuerdo siempre con gran cariño y respeto les voy a lamentablemente a generar un grado de malestar un grado porque refleja insensibilidad porque refleja incongruencia y porque hoy los niños en México y las niñas en México no están siendo vacunadas contra el COVID ¿por qué razón? porque se ha transferido del ámbito sanitario del ámbito de la política de salud del ámbito de la salud pública a los tribunales y ahí se está dirimiendo la vacunación de niños y de niñas en relación a una enfermedad que está matando cotidianamente esto no refleja que los tribunales estén inadecuadamente orientados refleja simplemente que no hay una política de salud que atienda esta problemática lo vimos desde el principio no había pruebas sana distancia etcétera quédate en casa quédate en casa en donde la tasa de tuberculosis creció del 20 a 38% tuberculosis multidrogo resistente en donde a los niños tampoco se le está vacunando con BCG para la prevención de la tuberculosis es decir se ha transferido a los tribunales la incapacidad e insensibilidad de un sistema de salud mexicano perdón la intromisión y agradezco mucho el resumen el documento es mucho más amplio pero espero no haber tomado más del tiempo y una vez más mi recuerdo cariñoso y me respeto al profesor emérito doctor Valadez muchas gracias doctor a continuación presenta la doctora María Elisa Franco con respuesta de los sistemas internacionales de derechos humanos frente a la pandemia por COVID-19 muy buenas tardes a todas y todos para mí es un enorme privilegio estar en este espacio compartir con distinguidas y distinguidos colegas de la facultad de derecho y del instituto de investigaciones jurídicas agradezco de manera particular a la doctora Elvia Arcelia Quintana Adrián por la invitación por su extraordinaria conducción en este espacio en estas sesiones de la cátedra que me han permitido aprender repensar algunos temas jurídicos y bueno pues tener un diálogo con todas y todos ustedes es un gusto particularmente compartir este espacio de la cátedra con la doctora Inmaculada Barral con el doctor Ruperto Patiño con el doctor Fernando Cano Valle que siempre que le escucho me deja elementos de reflexión de cómo es necesario que el derecho mire de una manera multidisciplinaria y él es un clarísimo ejemplo de este de este trabajo desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas y por supuesto con el doctor Diego Valadez quien es pues un muy admirado profesor investigador es un gusto un privilegio estar con ustedes en este espacio cuando recibí la invitación de la doctora Elvia Arcelia Quintana bueno pues me sentí primero muy muy honrada y después tuve una tarea importante que era delimitar qué quería abordar qué quería presentar con ustedes en un espacio en homenaje a uno de nuestros grandes maestros el doctor César Sepúlveda Gutiérrez entonces me di la tarea de pensar en algún tema que pues embonara con los trabajos del doctor César Sepúlveda y pensé y por supuesto que yo pudiera aportar algo desde las líneas que yo trabajo investigo estudio y pensé en el derecho internacional de los derechos humanos y en un contexto tan complejo como el que estamos viviendo que ya un poco lo tocó el doctor Fernando Canovalle a pesar de que no es el tema central de su exposición pero no podemos dejar de hablar de COVID-19 no podemos dejar de hablar de las vacunas no podemos dejar de hablar de estos temas en el contexto que estamos viviendo entonces vino a mi mente qué está pasando en los sistemas internacionales de protección a derechos humanos qué es lo que se está diciendo qué se está produciendo qué se está posicionando cuando yo le envié el tema a la doctora Elvia Arcelia Quintana pues pensé en abordar los sistemas universales y los sistemas regionales cuando empecé a trabajar con mayor puntualidad todos los elementos que se están desarrollando instrumentos tanto declaraciones guías notas informativas principios directrices me di cuenta que es tal la cantidad de información de posicionamientos que era imposible que en un solo documento abordara tanto sistema universal como sistemas regionales por lo que decidí enfocarme en el sistema universal de derechos humanos el artículo da cuenta de lo que se ha producido en el sistema universal de derechos humanos del 11 de marzo a la semana pasada porque además quiero comentar que todas las semanas estamos encontrando que los sistemas universales están produciendo elementos importantes donde encontramos estándares para la garantía de los diversos derechos humanos les comentaba que en esta cátedra yo he tenido la oportunidad de escuchar y enriquecerme de todas y todos ustedes recuerdo de manera muy puntual la presentación de la doctora Nuria González Martín y también de la doctora Lourdes Marlech con quien se conecta mi presentación me gustó mucho que ella en su exposición en la primera sesión de la cátedra si mal no recuerdo nos señalaba la importancia de los enfoques y perspectivas específicas en el contexto que estamos viviendo por COVID-19 y en ese sentido por ejemplo la perspectiva de género la perspectiva de infancia los impactos diferenciados que la pandemia por COVID-19 trae para las personas a partir de los grupos en situación de vulnerabilidad a los que pertenecen por ejemplo mujeres niñas pero también personas indígenas personas mayores y ese es uno de los ejes que ha trabajado el sistema universal de derechos humanos bueno primero señalarles que como ustedes bien saben yo sé que este es un dato por todas y todos muy conocido el 11 de marzo del 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró como pandemia el COVID-19 unos días más tarde 13 días mediaron para que los órganos de tratados que son los mecanismos convencionales es decir los comités de Naciones Unidas emitieran un pronunciamiento conjunto de las 10 personas que presiden estos órganos de tratados en los cual en este pronunciamiento señalaban su preocupación que en el contexto por COVID-19 se presentaran a partir de las por supuesto los retos que ya plantea una pandemia para los derechos humanos a la vida a la salud pero también los efectos que las medidas que se estaban tomando los estados para mitigar esta situación provocada por la pandemia pues tuviera en materia de derechos humanos entonces 13 días después esto es un dato que me parece importante enfatizar porque va dando luz respecto a la pregunta que yo me planteé para este pequeño estudio que nos solicitó la doctora Elvia Arcelia Quintana y es qué respuesta había dado el sistema universal pero también si esta respuesta había sido oportuna porque en un contexto tan complejo como el marcado por la pandemia si tenemos una respuesta dos, tres, cuatro meses después pierde oportunidad me parece que es bastante importante y relevante señalar que a los 13 días de que teníamos este contexto ya había un pronunciamiento de los 10 presidentes presidentas de los órganos de tratados en los cuales señalaban claro un pronunciamiento si ustedes quieren pues muy inicial para lo que ha venido después desarrollando el sistema universal donde instaba a los estados a adoptar medidas para garantizar los derechos a la vida y a la salud pero no solo eso también tomar en cuenta el principio de igualdad y no discriminación por ejemplo respecto a la atención médica proteger a las personas que se encuentran en una situación particular de vulnerabilidad como son las personas mayores personas con discapacidad minorías poblaciones indígenas personas refugiadas solicitantes de asilo personas migrantes personas privadas de la libertad personas sin hogar y personas que viven con pobreza entonces desde este pronunciamiento encontramos la necesidad de enfoques diferenciados que después ha desarrollado tanto el sistema universal a través de sus mecanismos convencionales como a través de los mecanismos no convencionales o procedimientos especiales específicamente en el estudio yo me enfoqué a la labor al papel que ha jugado la oficina de la alta comisionada de naciones unidas para los derechos humanos que encontramos que tiene más de 10 instrumentos entre declaraciones directrices guías notas informativas bueno en este en este primer documento que les comento de los mecanismos convencionales de protección a derechos humanos que lo hicieron de manera conjunta pues se ya se alerta de la importancia de tomar medidas especiales contra el racismo porque en este contexto pues empezaron a aumentarse los discursos de odio particularmente en contra de personas asiáticas o de ascendencia asiática y discursos tanto desde el ámbito oficial me parece que todas y todos en este espacio podemos recordar claramente cuál fue la reacción del presidente de eeuu donald trump respecto al inicio de la pandemia y su discurso específicamente encaminado a culpar a las personas asiáticas de esta pandemia pero no sólo desde el ámbito de la esfera del poder sino cómo estos discursos empezaron a permear en las sociedades entonces los órganos de tratados advierten en este importante instrumento que les decía es del 24 de marzo del 2020 sobre estos problemas y bueno otro elemento que necesariamente debía abordarse es las medidas en materia de estado de emergencia y las medidas que se tomaran que debían ser congruentes con el respeto a los derechos humanos entonces aquí tenemos una primera respuesta que me parece que nos habla de una respuesta oportuna una respuesta rápida por parte de los órganos de tratados y después encontramos que cada uno de estos comités ha emitido distintos instrumentos para establecer estándares por ejemplo el comité para la eliminación de todas las formas de discriminación racial publicó en agosto del 2020 la declaración sobre la pandemia del coronavirus y sus implicaciones bajo la convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial prevención de la discriminación racial incluidos los procedimientos de acción urgente y de alerta temprana en este documento se abordan distintos estándares por cuestión del tiempo no voy a desarrollarlos todos porque me gustaría más mostrar un panorama de lo que hay en el sistema universal que profundizar en cada uno de estos instrumentos pero sí quiero llamar la atención de esta declaración particular que el comité le pide a los estados que son parte de la convención internacional para eliminar todas las formas de discriminación racial que en sus informes periódicos pues le digan al comité cuáles son las medidas que ha adoptado respecto al contexto por COVID-19 y discriminación racial de esta manera encontramos que el comité va a dar seguimiento a estas medidas va a dar seguimiento a lo que los estados están haciendo o están dejando de hacer para garantizar el derecho humano a la igualdad y no discriminación en el contexto generado por la pandemia por COVID-19 tenemos en el comité de derechos económicos sociales y culturales dos importantes pronunciamientos primero una declaración en la de abril del 2020 de manera también casi inmediata al inicio de la pandemia donde el comité hace un llamado a la comunidad internacional para aliviar las cargas financieras de los países en desarrollo y particularmente los más vulnerables para este contexto generado por la pandemia por COVID-19 en esta declaración el comité señala la importancia de la cooperación internacional en un problema que es global naturalmente una pandemia implica un problema global no conectando también con la presentación que hizo el doctor Ruperto Patiño la mirada global de estos problemas pues nos permiten tener una respuesta distinta y cómo es importante que en esta mirada global la cooperación internacional permita salvaguardar derechos humanos como son los derechos económicos, sociales y culturales particularmente el comité se refiere a salvar fuentes de trabajo garantizar comida y medicamentos para las personas que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad como son las personas mayores las personas con discapacidad las personas indígenas las personas migrantes y refugiadas y la importancia también de garantizar por ejemplo en este contexto el acceso al agua el acceso a jabón artículos de limpieza para combatir la pandemia por COVID-19 además de este primer pronunciamiento en noviembre de 2020 donde ya teníamos pues mayor información donde empezamos a tener más elementos respecto a las vacunas emite el comité una declaración que se titula declaración sobre el acceso universal y equitativo a las vacunas contra COVID-19 en esto conecto con lo que ha señalado el doctor Fernando Cano Valle y me sumo a la preocupación respecto a determinadas políticas públicas pues que incumplen con estos estándares que ha desarrollado el comité de derechos económicos sociales y culturales donde señala que el acceso a la vacuna forma parte del derecho a la salud y también del derecho a podernos beneficiar tenemos todas las personas para podernos beneficiar de los avances y los beneficios que genera la ciencia y señala el comité de manera muy puntual que los estados se encuentran obligados a tomar todas las medidas necesarias para garantizar que las personas bajo su jurisdicción tengan acceso a la vacuna contra el COVID-19 a partir de los principios de no discriminación y de igualdad y no discriminación así como de los estándares de disponibilidad accesibilidad aceptabilidad y buena calidad que bueno quienes trabajan el tema de derechos económicos sociales y culturales saben que son estándares que se han desarrollado respecto a estos derechos estos son los dos elementos que podemos encontrar las dos declaraciones en el comité de derechos económicos sociales y culturales en el comité para eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer también conocido como comité CEDAW encontramos otros dos documentos muy valiosos uno que es una nota de orientación sobre CEDAW y COVID-19 y otro un llamado de acción conjunta en tiempos de la pandemia por COVID-19 a través de la declaración aprobada el 21 de abril del 2020 resumiendo los elementos de esta nota informativa y de esta declaración del comité CEDAW podemos señalar que lo que hace el comité CEDAW es poner la luz respecto a los efectos desproporcionados que ha tenido la pandemia por COVID-19 en la vida de las mujeres y que para eso la perspectiva de género es una herramienta un elemento que nos permite verlos y también las medidas reforzadas que los estados deben tomar respecto a las mujeres niñas y como desde una mirada interseccional también se debe abordar las mujeres que tienen discapacidad mujeres indígenas mujeres mayores entonces en estas notas y declaración del comité CEDAW pues encontramos estos elementos muy importantes y donde le dicen al estado qué es lo que debe hacer para garantizar los derechos humanos de las mujeres en un contexto tan complicado como el de la pandemia por COVID-19 también encontramos en el subcomité para la prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes pautas para que los mecanismos nacionales de prevención en relación con la pandemia de la enfermedad por coronavirus pues estén alertas respecto a la posibilidad de que en los centros de detención que sabemos que las personas privadas de la libertad son una población especialmente vulnerable a los efectos de la pandemia por COVID-19 pues puedan enfrentar tortura además también señala estándares por ejemplo respecto a personas que se encuentran en situación de cuarentena en instituciones que tienen a las personas enfermas por COVID-19 y donde se señala que pues en ningún momento y este es un estándar que me parece muy relevante enfatizar en ningún momento se pueden considerar como personas privadas de la libertad y cuáles son los estándares que deben implementar los estados respecto a centros de privación de la libertad como son las cárceles pero también donde las personas se encuentran por ejemplo en hospitales psiquiátricos y cuáles son las medidas que se deben tomar para prevenir el uso de la tortura en estos centros en un contexto tan complicado como el que marca el COVID-19 el comité de los derechos de los niños aprobó una declaración donde pone especial énfasis en los efectos graves que tiene la pandemia por COVID-19 tanto en el ámbito físico emocional y psicológico de las niñas los niños y los adolescentes y urgió a los estados a dos temas centrales primero a que el principio de interés superior de la infancia sea el que guíe las políticas públicas respecto a las medidas que se tomen frente a COVID-19 y que afecten a niñas niños y adolescentes y segundo que se escuche a las niñas a los niños y a los adolescentes en estas medidas este es un elemento que por ejemplo en México contamos con un informe de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México que se llama Infancias Encerradas que justo lo que hace es recoger las voces de estas niñas niños y adolescentes encontramos en el comité de protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familias de la ONU una nota de orientación que publica en conjunto con el relator especial sobre los derechos humanos de las personas migrantes de la ONU sobre la especial protección que debe tenerse a las personas migrantes y establece algunos estándares por ejemplo el privilegiar el que las niñas los niños y adolescentes con sus familias o quienes no están acompañados sean de manera inmediata sean vamos a decir liberados utilizar esa expresión de los centros de detención migratoria que si bien sabemos no de acuerdo con los propios estados pues no es una privación de la libertad pero pues si vemos que es lo que pasa en los centros de detención en contra de migrantes pues vemos que si de llure no de facto si hay una privación de la libertad claramente entonces bueno ese es un estándar que desarrolla tenemos que el comité sobre los derechos de las personas con discapacidad también emitió una una declaración conjunta con la enviada especial del secretario general de naciones unidas sobre discapacidad y accesibilidad y que en esta declaración pues se señala además de la especial vulnerabilidad que enfrentan las personas con discapacidad la importancia de que sean tomadas en las decisiones que que tome el comité bueno y por último encontramos que el comité sobre la desaparición forzada y el grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas e involuntarias emitieron unas directrices sobre COVID-19 y desapariciones forzadas y encontramos en la oficina de alta comisionada de naciones unidas para los derechos humanos importantes estándares quiero concluir este espacio que amablemente me han brindado para poder dialogar este tema con ustedes señalando que la respuesta ha sido inmediata del sistema universal tenemos una riqueza impresionante de estándares en el artículo que he enviado a la doctora Arcilia Quintana se detallan estos estándares y que pues el sistema está cumpliendo con lo que le toca hacer que es colocar los temas desarrollar los estándares sistematizarlos y ponerlos a disposición de los estados ahora lo que le toca a los estados es implementar de manera adecuada estos estándares para garantizar los derechos humanos de todas las personas en un contexto en el cual peligra de una manera importante como es el generado por COVID-19 y me parece que este espacio de crisis nos debe llevar a reflexionar sobre la importancia de hacer realidad esos derechos humanos que desde 1948 están planteados en la declaración universal de derechos humanos y que deje de ser un sueño para que sea una realidad vivida para todas las personas muchísimas gracias por este espacio muchas gracias doctora a continuación el doctor Diego Valadez investigador emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas investigador nacional emérito por el Sistema Nacional de Investigadores y su tema es la paz como principio constitucional y de derecho internacional muchas gracias querida y admirada amiga Celia Quintana gracias por invitarme a participar en este tan relevante encuentro que se ha promovido en torno a la cátedra César Sepúlveda considero un acierto del director de la facultad haber propiciado la formación de esta cátedra y un doble acierto haberse la hacinado para que la dirigiera para que fuera su primera titular la doctora Arcelia Quintana el ciclo ha sido completísimo y me enorgullece estar hoy al lado de quienes han estado participando de manera tan brillante y elocuente pero sobre todo porque me permite rendir también un homenaje a la memoria de mi maestro maestro de muchos de los presentes don César Sepúlveda todos estudiamos todos abrevamos en su derecho internacional en muy buena medida el texto del maestro Sepúlveda fue el primer contacto que muchos abogados estudiosos del derecho del país tuvimos con el derecho internacional celebro que su obra sigue siendo un elemento de referencia para las generaciones que actualmente están estudiando y por cierto quiero subrayar que será de gran importancia que además de consultar de manera sistemática su derecho internacional que sigue siendo una obra que en lo que respecta al derecho internacional clásico es básica sugiero que también se asomen a una obra menos manejada pero también muy útil particularmente para la población estudiantil que es la terminología usual en las relaciones internacionales este es un trabajo publicado por el acervo histórico diplomático quizá valdría la pena promover una edición una coedición con la facultad de derecho porque el maestro Sepúlveda pone allí 99 voces de uso permanente en el derecho internacional que siguen vigentes de suerte que como un reconocimiento al trabajo académico que hizo a su paso brillante por la dirección de la facultad y a las muchas luces que dio tanto para la política cuanto para las relaciones internacionales de México valdría la pena que siguiéramos visitando sus luminosos textos porque además tenía una gran prosa gracias pues querida doctora Parcelia Quintana por darme esta oportunidad y por permitirme referir algunos elementos de juicio relacionados con la paz como principio constitucional y de derecho internacional suele considerarse que y es una consideración certera que numerosas normas de derecho interno tienen procedencia internacional y esta tendencia se está multiplicando en muchos casos diría yo que en la mayor parte de los casos para bien no me atrevo a decir que en la totalidad de los casos porque mientras que México por ejemplo es un estado laico la normativa internacional a la que aportan todos los estados de la comunidad se nutre también de las participaciones y así tiene que ser en ese nivel de ordenamiento de estados que son confesionales o que por lo menos no han abrazado el laicismo como un elemento característico de su vida interior pero sea como fuere debemos reconocer que en buena medida la consolidación de los derechos humanos en los espacios nacionales procede de como lo ha señalado y su referencia es muy brillante es la doctora Franco procede del ámbito internacional pero también hay que vale la pena y es pertinente señalar una lectura inversa también los ordenamientos constitucionales tienen proyección en el ámbito internacional y esta dinámica esta relación muy enriquecedora cuando entra en sinergia produce elementos muy atractivos uno de ellos es el de la paz en la adición que se hizo al artículo 89 constitucional que regula las facultades del presidente la fracción décima contempla al menos tres elementos relacionados con la paz una es la solución pacífica de las controversias otra es la proscripción del uso de la fuerza y al final del propio de la propia fracción se habla de la lucha por la paz ahora bien esto es relevante para nuestra vida interna este precepto además de normar la vida de relación exterior es relevante para nuestra vida interna desde luego pero la paz misma es un elemento de la comunidad internacional tiene repercusiones en la vida interna de las sociedades a mi parecen evidentes desde luego lo que estoy diciendo por ser evidente acaba siendo una obviedad una especie de lugar común que ustedes seguramente advierten pero que son indulgentes conmigo y perdonan que yo haga referencia a ese lugar común pero déjenme particularizar estamos viendo un fenómeno realmente llamativo que se llama Unión Europea si consideremos el origen de la Unión Europea a partir del acuerdo de la Comunidad Económica del Carbón y el Acero del año 50 y lo que promovió Schumann hasta donde hemos llegado advertiremos que Europa es algo que nunca había sido desde luego Europa es la fuente en la que abrevamos todos los habitantes del planeta cuando buscamos elementos de cultura fundamentalmente pero ¿qué ha pasado con la Unión Europea? La Unión Europea entre otras cosas modificó las formas de conducción del Estado de cada uno de los estados nacionales con relación al armamentismo y por ende a las fuerzas armadas fíjense ustedes en 1960 los países que actualmente conforman la Unión Europea destinaban en conjunto un 4% de su producto interno bruto a los ejércitos y al armamento en la actualidad solo destinan 1.5% esto sigue siendo alto es un porcentaje muy elevado pero hay que tener en cuenta las condiciones geopolíticas la tensión con Rusia las tensiones en Oriente las múltiples actividades de intervención que la Unión Europea despliega en diferentes lugares del mundo en apoyo de las organizaciones de las Naciones Unidas o por acuerdos de la OTAN la OTAN sigue siendo un elemento clave para la Unión Europea y eso y eso no obstante han disminuido de una manera muy sensible a menos de la mitad su gasto militar esto ha permitido transferir recursos que los países más importantes en el orden castrense destinaban al ejército para apoyo y desarrollo de los miembros de la Unión más desfavorecidos ahora si este es un panorama que nos permite entender de alguna forma lo que ha pasado con la Unión Europea en cuanto a su desarrollo no todo se debe desde luego a la reducción o la reorientación del producto hacia otros elementos que no sean los de carácter militar pero sí ha contribuido de una manera muy importante cuando hablamos de cada punto porcentual en el conjunto de la Unión Europea estamos hablando de muchos miles de millones de euros bien pero por otra parte hay rezagos vean ustedes un dato reciente ¿cómo está en este momento el arsenal nuclear del planeta? de los nueve países que tienen capacidad nuclear armamento nuclear encontramos que Rusia con datos de este año tiene 6.300 ojivas nucleares Estados Unidos 5.600 China 350 Francia 290 Reino Unido 225 India 165 Pakistán 156 Israel 90 y Corea del Norte entre 40 y 50 en total en el planeta en este momento hay 13.000 ojivas nucleares listas para ser utilizadas si tenemos en cuenta el daño que hicieron dos en el año 45 y de mucho menor potencia cualquiera de esas dos que cualquiera de las 13.000 de las que actualmente se dispone entenderemos que lo que hay es bueno linda en lo absurdo en la la en la linda en lo absurdo y eso representa un costo brutal desmesurado para el planeta y para el bienestar de los habitantes de la tierra sorprende que cuando México tiene en su constitución ese compromiso de lucha por la paz en su artículo 89 nuestra política internacional que aboga por el bienestar no plante una acción más contundente en materia de desarme en el mundo la reducción al 50% del arsenal nuclear significaría la liberación de decenas de millares de euros o dólares que podrían ser destinados al bienestar o sea el llamado bono de la paz podría dar muchísimos elementos de bienestar a la humanidad y aún así seis mil ojivas nucleares serían algo y repito que sigue en el territorio de lo absurdo pero esto significa y esto es lo que me interesaba plantear ante ustedes que nuestras disposiciones de carácter constitucional siguen han entrado en esa sinergia con el derecho internacional pero no lo hemos dinamizado no lo hemos utilizado ni capitalizado de una manera adecuada esto es parte de lo que podemos hacer como integrantes de la comunidad académica fortalecer este debate y gracias a esta plataforma que nos ha ofrecido la facultad de derecho y de este ciclo que ha convocado a la doctora Quintana es posible plantear pues la conveniencia de fortalecer la acción del estado basada en la constitución para dinamizar y mejorar la vida internacional y a través de ello conseguir elementos de bienestar social son muchos los aspectos y las reflexiones que tendría que hacer con relación a la paz pero este tema que estoy planteando ahora esencialmente lo traigo a colación porque también la titular de esta cátedra es una de las más respetadas expertas en derecho mercantil en el planeta es una autoridad mundial bien pues resulta que también los temas de derecho mercantil se asocian con los aspectos relacionados con la paz y esto tanto en materia constitucional como en materia de derecho internacional voy a dar solo un ejemplo con el cual están muy familiarizados sobre todo los jóvenes las profesoras y los profesores jóvenes y los estudiantes en el mundo está generalizándose la demanda por lo que se llama comercio justo y esto convierte al consumidor en un actor de la paz porque justamente el comercio justo se traduce en la exigencia que cada consumidor en lo individual formula para evitar que en el mundo los productos que se expenden procedan de lugares donde se lleva a cabo la explotación de menores o la explotación de mujeres o la explotación del trabajo en general quiere decir quiere decir que a través de un instrumento de derecho mercantil es posible promover la paz y por ende el bienestar las dos cosas también el comercio justo pone su atención en cuestiones relacionadas con el ambiente de manera que vemos aquí cómo se imbrican derecho constitucional derecho mercantil y derecho internacional esto es parte también de la unidad del ordenamiento jurídico pero fundamentalmente es parte de la homogeneidad en cuanto a los objetivos que un estado de derecho procura que son paz justicia libertades y bienestar concluyo con una reflexión que me inspira en la intensa actividad académica de nuestra facultad de la que todos nos sentimos orgullosos y es haciendo referencia a que hace ya una buena cantidad de décadas el sociólogo noruego Galtin estableció justamente en Noruega el Instituto Internacional para la Investigación de la Paz pasó mucho tiempo y en 2007 ya nuestro siglo se fundó el Instituto para la Economía de la Paz en Australia podría mencionar una cincuentena de instituciones dedicadas al estudio de la paz en el mundo lo que sorprende amigas amigos es que un país de 130 millones de habitantes acosado entre otras cosas por la violencia delictiva no haya sistematizado los estudios de la paz y me atrevo a proponer a mi admirada amiga Cella Quintana que como un corolario de esta cátedra César Sepúlveda se pueda desprender el establecimiento del estudio del derecho de la paz como una materia opcional en nuestra facultad y tal vez después en otras facultades el derecho de la paz ya es toda una disciplina y se habla incluso de irenología eso es estudio sistemático de la paz se habla también de polemología estudio sistemático de la guerra que van por supuesto de la mano pero esto que creo que puede fortalecer nuestro ámbito académico también puede permitir que generemos un pensamiento que oriente a la comunidad académica que oriente a la opinión pública que oriente a nuestros representantes políticos que oriente a los servidores públicos y que permita que a través del estudio sistemático de la paz en México podamos construir también un modelo de cultura que de manera apremiante necesitamos no sólo para el mundo externo sino también para nuestra vida interior agradezco mucho queridísima Arcelia Quintana esta oportunidad que me has dado y gracias a quienes han estado presentes aprecio mucho su paciencia y su presencia gracias muchas gracias doctor a continuación la doctora Alvia Arcelia Quintana hará una lectura de la relatoría de la cátedra extraordinaria César Sepúlveda adelante doctora Muchísimas gracias mi querido amigo Diego Valadez yo sabía que nos ibas a dar más tarea más trabajo pero no importa la academia siempre es inquietante y eso es lo entretenido de nuestra labor que a cada paso que damos o que a cada vereda que abrimos nos encontramos un cúmulo de otros temas y de otras ideas enriquecedoras como la que nos has dejado hoy que efectivamente nos no solo nos hace reflexionar sino que pensamos por qué no se nos había ocurrido antes en todas las áreas siempre se toca es diversos puntos siempre en torno sobre todo ahora que se han resaltado los derechos humanos en palabra porque en la vida real los derechos humanos los estamos trabajando dentro del ámbito académico y que se vino a desembocar y a concretizar a través de las ideas de dos juristas mexicanos notables como fue el doctor Héctor Fix Amudio y el nuestro amigo entrañable que no olvidamos nunca Jorge Carpizo y que a través no solamente de las ideas y de trabajar por defensa de los derechos humanos como una herramienta para poder llegar a mejores campos de bienestar social en el que pudiéramos combatir no solamente el el hambre sino la delincuencia y que sabíamos y sabemos que dos lacras que nos han envenenado a las sociedades son una por las facilidades que han encontrado que es el mercado de la droga y el otro el en paralelo con esto el lavado de dinero pero además estas estas son dos terrenos que por más que estudiamos trabajamos y acercamos posibilidades de solución en la vida práctica las a pesar también de que la planeación democrática está contemplada en nuestra constitución también contempla la posibilidad de que pudiéramos aportar a nuestra población el bienestar social el bienestar de salud de educación de alimentos de vivienda seguimos hablando y lo hemos escuchado a lo largo de todas las ponencias que tuvimos en cuatro ricas sesiones por toda la participación de nuestros profesores nuestros investigadores y cuando cuando digo así estoy involucrando académicas y académicos pero ¿qué nos falta? Probablemente esta idea tuya ahora sea precisamente la fuente por donde podamos canalizar todos nuestros esfuerzos porque estaríamos preparando también nuevas visiones en los futuros egresados de nuestra facultad sin embargo también tenemos la experiencia que las materias optativas como pudiera ser esta no tienen gran mercado y luego se convierten en canales de solución rápida y fácil para los egresados para completar sus créditos así es que gracias por volvernos a recordar todo lo que debemos hacer y lo que debemos trabajar pero también te vamos a involucrar en esto porque ya que nos has dejado la tarea pues no sería mala idea abrir un seminario permanente de análisis de todo lo que es la paz mundial que es muy claro tenemos que para lograr la paz tenemos que tener los estómagos llenos la vestimenta adecuada la educación certera pero no como para cumplir un ámbito político yo me recuerdo que tú en una oportunidad que tuviste de estar al frente en un puesto de la judicatura de la Ciudad de México se te ocurrió algo que tuve la oportunidad de poder impulsar y que y que salió con fuerza que tuvo fuerza que lograste éxitos que presentaste buenos resultados y que fue en aquel momento la investigación especializada se inclusive se seleccionaron grupos de perfiles que pudieran aportar beneficio en las investigaciones con ánimo de combatir la delincuencia y persiguiendo ofrecer a la población otra de las cosas que necesita la seguridad la no solamente la paz de los hogares la paz de caminar libremente la paz de poder acudir con con la certeza que sales pero que vas a regresar a tu casa pero sin embargo tenemos esa otra falla los programas se interrumpen los los programas es que los que llegan no les gusta estudiar y les es más fácil decir esto no sirve a la basura y vamos a ver otra cosa y esta discontinuidad en la actividad social política educativa financiera que también se afecta acaba por frustrar todas las buenas intenciones pero me me gusta la idea y sé que todos la comparten y vamos a intentar ojalá si podamos egresar aunque sea un pequeño número por semestre de nuevas generaciones de alumnos que puedan seguir hacia futuro porque no tenemos que rendirnos en algún momento tendremos que controlar a lo mejor no se puede eliminar pero sí controlar el entorno no solamente social educativo de salud el político sobre todo para que podamos seguir pensando en que podemos tener una sociedad más feliz más tranquila y más segura muchas gracias Diego por tus palabras y tus inquietudes las hacemos nuestras te lo ofrecemos y efectivamente yo creo le había yo pedido al doctor Valadez que íbamos a dejar sus sus palabras flotando en el aire y no quería yo que después de escucharlo a él conociéndolo como es en este en esta actividad cerebral rica que tienes no quería meter ningún ninguna cosa más como no lo voy a hacer lo que voy a hacer les voy a pedir a los directores de seminario que nos apoyaron que estuvieron también muy activos con todos nosotros en esta cátedra que nos ayuden a leer las el el borrador vamos a llamar de las conclusiones porque sería la presentación del libro que vamos a publicar así es que no narro no leo conclusiones sino que a todos les vamos a hacer llegar los 27 27 ponentes que hubieron a quienes les agradezco de veras el entusiasmo esto redondea un poco las ideas de Diego Valadez nadie de ustedes se les obligó a participar simplemente el director pensó que la cátedra podría ser un campo fértil para remover ideas y nosotros poder actualizar la academia dentro de la facultad de derecho y por eso le agradezco también la oportunidad que me brindó al seleccionarme para poder lograr esto y también le agradezco a la facultad de derecho y desde luego a nuestro instituto de investigaciones jurídicas en donde también pedí autorización para ausentarme unos días de las tareas cotidianas para que podamos redondear un buen libro ya lo tenemos con las ponencias ya lo tenemos armado si vieron ustedes desde el principio quedó ya estructurado pero afinemos más estas aportaciones que son precisamente las ideas que tenemos que incluir en este libro para que lo divulguemos y lo mandemos a los sectores que tienen la responsabilidad política de actuar en beneficio de la población mexicana yo con esto aquí concluyo y pediría saber si el director se incorporó con nosotros alguien sabe perdón hay alguien más que yo aparte de mis queridos colegas parece que no bien pues no habiendo punto más para seguir en esto yo les agradezco a todos inmensamente con todo mi esfuerzo esta espontaneidad que tuvieron para contribuir a que esta cátedra tuviera el marco que se merece César Sepúlveda Gutiérrez que en paz descansa muchas gracias buenas tardes gracias 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 doctora hasta luego hasta luego muchas gracias hasta luego por favor muchas gracias muchas gracias muchas gracias hasta luego muchas gracias gusto en verte Paco querido muchas gracias Arcelia felicidades gracias a todos te felicito enormemente por este evento muchísimas gracias doctora muchas felicidades un abrazo fuerte muchas gracias doctor saldaña muchas gracias hasta luego doctora muchas felicidades Laura gracias un abrazo Arcelia un gran abrazo un beso y un abrazo Arcelia mi querido Fernando muchísimas gracias por tu apoyo gracias un saludo Fernando aprovechando un gusto verte Francisco igualmente que estés muy bien un gusto muy grande saludos al doctor José Paoli él siempre está en la televisión ahorita en internet ahí lo vemos siempre al doctor Paoli y y y Fernanda, ¿estás ahí? Sí, sí estoy esperando que cierren la... Oye, ¿no supiste qué pasó? Seguimos en transmisión. Ok. Pero veo que se sigue... Sigue la transmisión, Lorena no la... Y Lorena... No puedo terminar yo la reunión. Se lo tiene que hacer ella, a ver. No, lo que podemos hacer es salir. Nos salimos y ya. ¿Verdad? Sí. Y ahorita nos hablamos tú y yo. Claro. Sí. ¿O será que estamos esperando al director? Bueno. Bueno. Bueno, doctora. Buen Fantasticos. Un saludo. No puedo. Pero no puedo verlos. No puedo verlos. Bueno, justlo sé... Bueno. Gracias. 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 Gracias.